Hola, vamos a ver ahora el repositorio de comentarios. Fijaros que yo entro en una tarea, me tengo trabajo de varios alumnos y voy a entrar a corregir un alumno en concreto. Fijaros que la nueva interfaz para evaluar su trabajo ha cambiado en el nuevo Web Classroom. Para hacer observaciones y feedback hay varias opciones para hacerlo. Por ejemplo, yo selecciono un texto y quiero cambiar esa palabra por otra. Fijaros que tengo el modo de sugerencias para poder cambiarlo. Si yo escribo, digo, por ejemplo, SMR. Estoy informando de cambiar esa palabra por SMR. Y me crea automáticamente un comentario para sustituir en cuál alumno poder aceptarlo o revocarlo. Es una sugerencia. Otra forma de comentar o hacer feedback es seleccionar y meter comentarios. Selecciono comentario y digo tus palabras. Y digo comentario. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando a veces repito mucho ese mismo comentario? Pues para eso, Google Web Classroom ha creado el criterio de comentarios. Lo veis aquí, justo aquí arriba. Entonces, yo tengo algún comentario ya grabado. Pincho aquí. Y aquí ya tengo cuatro opciones creadas. Lo veis aquí. Entra a la tarde, es cumplida, se añade más información. Muy bien. Para añadir nuevos comentarios, le doy aquí al más. Y digo, esperaba mucho más. Por ejemplo, ¿vale? Es que voy un poco rápido. No estoy haciendo cuidado de nada. Y aquí lo tengo agregado. ¿Quieres eliminar un comentario? Pues, por ejemplo, selecciono y elimino el comentario. Vale. Para poder hacer ese comentario, utilizarlo o algo que ya tengo grabado, yo, por ejemplo, selecciono un texto, voy a crear el comentario, y fijaros, pongo hashtag, y me aparecen automáticamente los comentarios que tengo grabados. ¿Lo veis? Seleccionaría uno de ellos, y la forma de hacerlo es mucho más rápida. ¿Lo veis? Pues, muy bien. Comentar. Aquí pongo otra cosa. De nuevo comentario. Hashtag. Añadir más información. Comentar. ¿Vale? Yo utilizaba antes una extensión a Google Chrome que me iba bastante bien, que es Chesmark. La tenéis aquí. ¿Vale? Esta extensión lo que me hace es agilizar mucho el poner comentarios, porque creo que hacer un feedback es lo más importante. Tenéis un vídeo explicativo de cómo se utiliza la extensión aquí. Ya la pondré después. Pero, básicamente, fijaos, como está habilitada, si os dais cuenta, cuando selecciono un texto, aparece en la parte superior, lo veis aquí, una especie de botones que yo he configurado. Entonces, directamente, pincho en falta y me crearía lo que había grabado ese comentario. ¿Lo veis? Por ejemplo, vuelvo a hacer, selecciono aquí, digo que eso está mal, y automáticamente, ves, está mal, revisa bien y comprende. Entonces, es una forma también muy fácil de poder crear comentarios de forma rápida y más o menos teniendo un estándar. Pues nada, espero os sirva. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!